Aries, ¿cómo están mis angelitos? Ya los extrañaba, pero afortunadamente por aquí caminando de nuevo. A ver, Aries, vamos a ver cómo te va a ir este marzo 2021. Vamos a comenzar por el tema de la paciencia. Los carneros van a andar muy desesperados este mes. ¿Por qué? Porque para ti mañana es tarde. Lamentablemente hay que entender que la gente no anda en tu misma frecuencia. Así que este mes debes estar preparado no solamente para que la gente no reaccione igual de rápido que tú, sino para entender que la gente se toma sus tiempos para todo y que el que a ti te urja algo no necesariamente quiere decir que le urja a otras personas. Así es que te vas a tener que armar de paciencia. Por otro lado, es un mes en el que Aries va a estar muy impulsivo, que no te extrañe estar tomando decisiones express, pero aquí lo malo es que algunas de estas decisiones no van a ser del todo buenas. Bueno, el consejo de la abuela hay que pensar antes de actuar. ¿Por qué? Porque tus impulsos van a estar a todo lo que da. En el video del intro que yo espero ponérselos mañana de qué se va a tratar el mes de marzo. Por ahí ya algunos signos, ya les comentaba que la energía del mes viene de celos. Va a ser un mes donde lamentablemente va a haber algunos problemas con la familia y el asunto de los celos, que la mayoría de los signos lo vamos a traer a flor de piel. Este es un mes en el que no es conveniente que los arianos crean todo lo que ven. ¿A qué me refiero? Que a veces lo que vemos no es lo que está sucediendo realmente, sino lo que nosotros queremos ver. Si tienes alguna duda con la pareja, si tienes alguna duda con alguien de tu familia, si alguien de alguna manera hace que Aries se enoje y tenga dudas acerca de una persona, el consejo este mes es que pregunten mis ángeles y se aseguren antes de reclamar que lo que están reclamando es cierto. Por otro lado, hablando de celos, los arianos este es un mes en el que van a estar muy ocupados. Hay que tener mucho cuidado con que las cosas que hagamos no sean cosas buenas, que parezcan malas. O en el caso de los casados, les estén mandando una señal equivocada a sus parejas. Porque una cosa es que estemos ocupados y nuestra pareja se sienta segura de nosotros. Y otra cosa es que estemos ocupados y de repente andemos un poquito distantes y le demos que pensar a la pareja. Este mes de marzo, pues empieza la primavera y es cuando los arianos se ven todos preciosos ellos. Así es de que no me les van a faltar las personas que quieran entablar conversaciones con ustedes, que quieran salir con ustedes o que estén interesados en ustedes. Los casados, las personas que ya tengan una pareja, hay que andarnos con pies de plomo. ¿Saben por qué? Porque ustedes no saben mentir. Siempre les gana la risa o se voltean para otro lado en señal de que sí es cierto, ya me cachaste. Y como no saben mentir, mis ángeles, mejor nos ahorramos malos ratos. Hay que poner siempre en la balanza cuánto vale nuestra pareja, qué es lo que podemos perder y qué tanto es lo que podemos sacar de esa persona guapísima, pero que únicamente la queremos como una aventura. Mis angelitos, este mes van a tener muchas tentaciones y van a tener que ser muy sabios para tomar buenas decisiones. Hay que reflexionar todo este mes cada cosa que quieran hacer, ya sea de amor, de trabajo, no sé, los problemas familiares, los problemas con los hijos, los amigos. Cada cosa que vayan a decir o vayan a hacer hay que pensarla dos veces, porque este va a ser un mes donde no me les van a perdonar esos impulsos y una decisión que ustedes toman va a ser decisión que se va a quedar así. Así es de que sobre todo en el trabajo vamos a tomarnos las cosas con calma y vamos a tratar de actuar reflexionando todo lo que hagamos. Pero bueno, mis angelitos, para los casados este mes de marzo, fíjense que a pesar de que van a estar pues muy exigentes, no van a querer esperar a nadie. Yo diría que van a estar demasiado impacientes este mes, porque todo le va a urgir a Aries este mes y lo van a querer pero rapidito. Sin embargo, la comunicación con la pareja va a ser buena. Aquí lo mejor va a ser que no te lleves las preocupaciones del trabajo a casa para evitar tensiones. Como ya lo comenté, el asunto de los celos va a estar muy presente en la relación, tanto de tu parte como de parte de tu pareja. Aquí es bien importante que este mes cedas. Si hay problemas en el hogar, si se te pide algo, no te mantengas terco en lo que tú dices, porque tú lo dices y porque así tiene que ser. Hay que darle un poquito de flexibilidad a la relación. Hay que escuchar a tu pareja. Permite que te den argumentos y cede si lo puedes hacer. Ciertamente, durante marzo puedes sentir que tu relación ya cayó dentro de una rutina que te cuesta llevar, pero nada que no puedas arreglar. Acuérdate que el hecho de poder comunicarnos nos permite ponernos de acuerdo con nuestra pareja para ver qué cambios son los que podemos hacer para que la relación no se estanque dentro de rutinas que de repente pueden llegar a romper una relación. Y también, como ya lo dije, para los casados va a haber muchas tentaciones este mes de marzo y tal vez por eso también ustedes van a estar un poquito celosos con la pareja por aquello de que el león cree que todos son de su condición. No me hagas caras que no estoy diciendo que seas infiel. Lo que estoy diciendo es que de repente puede haber muchas tentaciones y alguna te podría hacer caer. Sin embargo, como ya te comentaba al inicio de este video, vas a tener que ser muy sabio y sopesar qué es lo que tú quieres. No es bueno perder por una aventura lo que ya tenemos en casita. Esas parejas que tenemos que han estado con nosotros en las buenas, en las malas y en las peores. Recordemos que esas pasiones que tenemos de repente, pues las vemos cuando andamos de buenas, gastamos dinero, damos regalos. Pero quién sabe si nos aguantarán los malos tiempos, ¿eh? Así que hay que poner en la balanza todo y no te me metas en problema. Tú este mes de marzo no solamente vas a andar súper seductor, súper sexy, vas a estar ahora sí que muy platicador, vas a caerle bien a todo el mundo porque este mes de marzo vas a estar súper angelado. Y sí, ya dije que vas a estar muy desesperado con tus cosas, pero si se trata del amor o de cosas que te interesan, nombre la paciencia, es lo que te va a sobrar, ¿eh? Y si generalmente eres más bien brusco, no, 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 este mes vas a estar dulce, sentimental, atento, encantador o encantadoras en el caso de las mujeres y por supuesto van a estar muy pasionales. Así es de que todo esto mejor lo llevamos a nuestra relación con nuestra pareja y hacemos revivir esa relación y volvemos a disfrutarla como si fuéramos novios. ¿Cómo que no? ¿Cómo que ya te tiene cansado? ¿Cómo que no entiende? Pues hazle la lucha, mira. Acuérdate que más vale malo por conocido que bueno por conocer, ¿eh? Y también que todas las parejas, mientras que andamos quedando bien, mientras que andamos de novios, somos una cosa, pero ya casados y ya en confianza cambiamos totalmente. Si lo que tienes en casa ya lo conoces y ya te conocen, ¿para qué te arriesgas? Así que mejor, mira, vivir las mieles del amor y aportarte muy bonito este mes y ya lo sabes. A tener paciencia y hablar de los problemas que ya traemos en la relación y hay que buscar soluciones. Si los problemas son de dinero, pues vamos a arreglarlos. ¿Cómo? Hablando. ¿Sabes qué? Cuando yo tenga dinero lo pago, tú mejor que nadie sabes que no hay dinero en este momento. Pero hablando, Aris, eso de discutir no es bueno en ninguna relación. Estamos viviendo tiempos muy complicados. Creo yo que en ningún lugar en estos momentos hay dinero de sobra. Todos tenemos por ahí algún problemita que no hemos podido resolver, pero nada que no se pueda arreglar. Todo lo que es dinero puede arreglarse. Mejor nos preocupamos por problemas más grandes como la salud. No sé, esos temas del amor que dejamos enfriar la relación. Eso sí que es preocupante, sobre todo cuando hay niños. Así que a disfrutar de tu relación y a salir adelante. Y recuérdale a tu pareja que mientras que sean problemas de dinero, todos tienen solución. A su tiempo claro está, pero de que hay solución, hay solución. En cambio, romper una pareja por pequeños pleitos, eso sí toma más tiempo encontrar otra persona con la que decidan formar una familia y sobre todo que se lleven bien. Así que ya lo sabes, en el amor para los solteros, no mis ángeles, pues usted decía vivir la pasión y el romanticismo a todo lo que da. La primavera, como ya les dije, le sienta muy bien a los arianos y los solteros van a estar muy dispuestos a que los enamoren. Ah, pues que creías, que tú ibas a estar dispuesto a enamorarte. Pues claro que no, hombre. Los arianos les gusta mucho que los cortejen, les gusta mucho el coqueteo, pero pues ustedes son un poquito más tímidos y de pilón hasta delicados. Porque tampoco es que les guste todo el mundo y sobre todo cuando van a entablar relaciones. Las primeras tres semanas, pues tómalas ahora sí para conocer gente, para salir por ahí y para disfrutar de las mieles del amor. Pero la última semana de este mes de marzo, lo más seguro es que sí, por ahí hay alguna persona que te llame la atención y por qué no te decidas a enamorarte. Sin embargo, cuidadito, porque este mes los arianos tienen muchas posibilidades de convertirse en papá o mamá. Así que ya lo saben, a manejarnos con mucho cuidado. Pero por amor, por eso sí que no te vas a quejar este mes. Eso sí, escoge muy bien con quién sales y cuídate. Acuérdate que no es que podamos andar por ahí dándole besos a todo el mundo, ¿eh? Así que cuidadito, a cuidarte tú para que puedas cuidar a tu familia. En cuanto a la salud, fuera de los dolores de cabeza habituales por estrés, no te va a pasar nada malo. Va a ser un mes en el que vas a estar lleno de energía, muy dinámicos, listos para solucionar problemas, para trabajar en lo que caiga. ¿Por qué? Porque tú sabes muy bien a dónde vas en la vida y vas a tratar de mantenerte sano. Bueno, pero, ay bueno, ya me conocen, yo siempre tengo un pero, mis ángeles. Mucho cuidado con comer de más, porque van a andar con una ansiedad que madre mía. Así es de que hay que cuidar no estar comiendo galletitas, papitas y todas esas cosas que nos ponen gorditos. Porque pues los arianos son vanidosos, se saben bellos ellos. Y mejor nos cuidamos, ¿eh? Porque después van a andar de malas porque están gorditos. Así que cuidar nuestros niveles de ansiedad como tratando de no preocuparnos. Si ya sabes tú que vas a andar muy impaciente, pues hay que bajarle dos rayitas, mis ángeles. Entonces, antes de que vayas a recoger algún papel, antes de que vayas a hacer algún trámite, antes de que vayas a ver un cliente, tú piensa, voy a mantenerme tranquilo. Si se tarda un poquito, no hay problema. Si hay algún retraso, lo resuelvo. Pero yo tranquilo. La ansiedad, no te preocupes, es muy normal. El encierro, la falta de salidas, porque de repente está cerrado tu café favorito, tu restaurante favorito. O le llamas a un amigo y te dice que no, que se ven después, que tal vez de manera virtual. Y esto no le gusta mucho a los arianos. Pero acuérdate que en esta vida nada es permanente y todo pasa y pronto vamos a volver a la normalidad. Así que mucha paciencia, Aries, para evitar esas molestas migrañas que luego te agarran cuando andas muy tenso. Fuera de esto, vas a estar muy bien de salud este mes. Y bueno, con respecto al trabajo, es un mes en el que no vas a tener de qué quejarte. No solamente te va a sobrar la energía, sino que las cosas se te van a dar con una facilidad que tú mismo te vas a impresionar. Sin embargo, hay que cuidar mucho las relaciones personales dentro de tu trabajo y sobre todo con tus jefes. Aquí volvemos a lo que les dije al principio del video. Van a andar un poquito, pues, imprudentes, mis ángeles. De repente, si se enojan, van a actuar sin reflexionar mucho. Y hay que cuidar mucho nuestra manera de actuar este mes. Los arianos son sumamente malos con la mentira social y con la hipocresía. Un ariano, cuando quiere decir algo, lo dice. ¿Por qué? Porque puede y porque quiere. Pero en el trabajo, la mentira social es la que debe de imperar. Y sí, ya sé. La hipocresía es lo peor que nos puede pasar a los seres humanos. Pues sí, pero ¿qué quieres? Pues en el trabajo no podemos ser los sinceros que queremos ser para evitar precisamente problemas, no solamente con los jefes, también con nuestros compañeros de trabajo. Y esto, por supuesto, que te va a traer como resultado el apoyo de compañeros y, por supuesto, de tus jefes. No es un mes en el que tenga que salirte nada mal. Por el contrario, vas a estar con mucha suerte en los negocios y en el comercio, si es a lo que te dedicas. Es un muy buen mes para que inicies algunos proyectos. Sin embargo, acuérdate de que siempre que vamos a iniciar un proyecto, tenemos que investigar si lo que nos están diciendo es verdad y si nuestras inversiones van a llegar a buen puerto. Porque acuérdate que los vendedores de ilusiones están por todos lados y esa gente no tiene buenas intenciones. Así es de que cualquier negocio que quieras emprender, súper investigas. Y nada de apresurar las cosas. No importa que te tardes un poquito más, pero cualquier negocio, cualquier inversión o cualquier nuevo socio que quieras tomar, bien investigados, Aries, no te vas a arrepentir. En cambio de tomar decisiones apresuradas, de eso sí que te puedes arrepentir. Este mes también va a estar muy bendecido para aquellos que no tienen trabajo y están buscando. Este mes hay que llenar currículum, hay que repartirlos y esperar a tener muy buenas noticias. Sobre todo la última semana de marzo va a ser muy buena para ustedes, mis angelitos. Así que ya lo saben, bien atentos. En el tema de la familia, pues hablando de hipocresía, aquí tú tienes un gran rechazo a la hipocresía y a la gente que es doble cara. Sin embargo, pues en la familia siempre tenemos un poquito de todo. Y el consejo de la abuela es que entiendas que así como hay gente que no funciona muy bien, también hay mucha gente que sí funciona y que cuentan contigo al momento de tomar decisiones o al momento de que hay problemas porque tu fuerza y tus buenos consejos siempre les son muy útiles. Entonces, si las primeras semanas de marzo puede haber que haya mucha tensión dentro de la familia, pero el que tú también te pongas tenso, lo único que va a hacer es hacer más grandes los problemas. Mi consejo, si tú ves que se empieza a poner el ambiente un poquito difícil, pues bueno, me dio mucho gusto verlos, buenas noches, me voy a bañar o tengo que revisar algo del trabajo, te desapareces y punto. Pero hay que tratar de evitar a como de lugar las confrontaciones porque tú y yo sabemos que Aries no es de los que se quedan callados. Así que evitamos tener que decirle cuatro frescas a alguien de la familia y hacer que el ambiente se ponga tenso. ¿Sabes que sí te va a servir mucho? Este mes de marzo trata de escuchar los consejos que se te dan en casa. Una persona que te quiere siempre va a tratar de darte consejos aunque te molesten. ¿Por qué? Porque te quiere ver bien. Una persona que da consejos se los da a la gente que le interesa. No se los da al hijo del vecino o al de la amiga que pues ni le vienen ni le van. Se preocupan por aconsejar a esas personas que les importan, a esas personas que quieren ver bien y a esas personas que los hacen sufrir el día que les va mal. Así de que agradecer los consejos y sobre todo a escucharlos porque créeme que más de uno de los consejos que recibas este mes te va a sacar de algunos apuros o por lo menos te va a facilitar bastante el camino. También es muy probable que alguna persona mayor de tu casa te ofrezca ayuda no solamente en consejos también hablando de dinero y aquí es bien importante que no prometamos lo que no podemos dar. Si es un dinero que te prestan, recuerda que no podemos decirte lo pago mañana ni pasado. Siempre con los pies muy bien puestos en la tierra, decirle a la persona si me vas a prestar, yo quiero que sepas que estoy comenzando a hacer tal o cual cosa y podría pagarte más o menos para esta fecha. Y si das tu palabra, asegúrate de dejar la puerta abierta y pagar a tiempo cualquier deuda que contraigas. Si se trata de préstamos con la familia, trata de que sean préstamos pequeños que puedas pagar fácilmente y evita los préstamos muy grandes que te pudieran traer a algún tipo de problemas. Esto no siempre se trata de dinero, también puede ser que estés ocupando alguna cosa para tu negocio y acuérdate que si es préstamo hay que devolverlos. Este mes con la familia y con los amigos es perfecto para que Aries se escuche más y hable menos. Hay que tratar de acercarnos a la familia y a los amigos, de tratar de entenderlos un poquito más y de regalarles un oído que los escuche. En ocasiones las personas cuando hablamos de lo que nos está doliendo, de lo que nos está molestando, descansamos bastante. Y Aries es perfecto cuando da consejos, pero si escuchas a tus amigos y a la familia, es muy probable que descubras cosas que no sabías o no conocías de esas personas. Pero bueno Aries, recuerda lo que te dije al inicio de este video. Tenemos que cuidar nuestros impulsos. Trata de ser pues muy del estilo de Libra este mes. Vuelvete todo un diplomático. Arregla tus problemas con una sonrisa, no te menojes y vas a ver que no vas a sentir este mes. Si este mes tú de alguna manera necesitas algún consejo o la ayuda, no te detengas. Que eso no te va a hacer débil ni va a hacer que nadie te vea como que no puedes. Porque tú generalmente demuestras muy bien quién eres. Así que si se ocupa la ayuda, hay que pedirla. Créeme que las cosas no pueden ponerse peor de como las has tenido últimamente. Por el contrario, pueden mejorar bastante. ¿Por qué? Porque vas a estar de muy buena suerte todo este mes de marzo. Sin embargo, acuérdate que de nada sirve que la abuela te diga que va a ser un muy buen mes si tu actitud es negativa. Hay que tratar de mantener una actitud positiva y sobre todo créetela. Tú eres un líder. Eres fuerte y tienes todo para salir adelante. Si tus problemas en este momento son de dinero, dale gracias a Dios. Porque mira que los de la salud sí que nos ponen todo de cabeza. Y el dinero, como ya te lo dije a ti, lo digo todos los días, es una moneda que va y viene todo el tiempo. Ahorita tenemos mucho, mañana no tenemos, pero pues ahora sí que no hay que olvidar que el dinero sirve para lo que sirve. Nos paga las facturas, nos llena el refrigerador, de repente nos sirve para tener un poquito de diversión, pero es algo que tarde o temprano tenemos trabajando o lo pedimos prestado o qué sé yo. La salud, el amor que nos tienen nuestros seres queridos, nuestros amigos, las lealtades, el amor de nuestros hijos, son cosas que no podemos comprar y no hay manera de recuperarlas el día que las perdemos. Así es de que céntrate en eso y el dinero déjalo fluir. Entre más preocupados estamos, el dinero como que se nos atrasa un poquito más. Entonces, dale salida a los problemas, llévatela con calma y te aseguro que este mes se van a arreglar muchísimos de tus problemas. Pero bueno, Aries, hasta aquí me quedo contigo. De verdad que estoy encantada de que te hayas quedado conmigo hasta el final del video. Ya los extrañaba muchísimo, mis ángeles, y estoy fascinada de poder volverles a hacer el horóscopo, porque esta abuela pensó que en su vida iba a volver a hacer uno porque ya se le hacía que ya tenía boleto al otro lado. Afortunadamente me quedé y estoy feliz. Pero bueno, mis ángeles, yo soy Gina Mateos y ya se la saben. Si no están suscritos a mi canal, suscríbanse. Si les gustó el video, regálenme un like antes de irse. Y si no les gustó, pues me dan mi dislike. No hay problema, pero así me entero cuánta gente pasó por esta página. Pero bueno, mis ángelitos, ya lo saben, cuídense mucho, bendiciones, paz y luz en sus caminos, que tengan un maravilloso mes de marzo. Y ya lo saben, los quiere su abuela virtual. Mil gracias por su tiempo.